¡Qué bien! Ánimos navideños y se siente la buena vibra. ¿Pero cómo se recibe la Navidad en la tercera edad? Deciré Santos está con nosotros, que estuvo compartiendo un rato en el hogar de ancianos de San Francisco de Asís y nos cuenta cómo les fue y cómo ya están en Navidad por allá. Señores, la Navidad es una época como tan bonita, como tan tierna, así, como de pasar la vida. Nostalgia, vibras positivas. Vibras positivas, la gente como que siempre está alegre para esta fecha, ¿verdad que sí? Sí, estoy de acuerdo. Y te cuento que en el asilo San Francisco de Asís no se quedan atrás. Las personas de la tercera edad también gozan la Navidad. Vamos a ver esta historia. Cuéntanos, ¿y cómo se siente en el asilo? ¿Cómo lo tratan aquí? Me siento bien. Me tratan bien, gracias a Dios. ¿Qué hay de todo para todo? Bien, muy bien. ¿Se siente súper bien? Ah, sí, súper bien. Yo estoy también aquí en la Navidad, gracias a Dios. ¿Qué actividades se realizan en Navidad? Nochebuena, Navidad, Año Nuevo, Los Reyes y ahora esto, aquí. Lo vi bailando con los chicos, ¿qué actividades se realiza aquí en el asilo? Ah, yo leí el coro de la visa. ¿Ya qué tiempo tiene aquí? Sí, yo tengo siete años, siete años. Tengo como cuatro años y yo voy aquí. Como diez meses tengo yo acá. Un año y pico. Tres años. Trabajamos en el colegio Ergos Bilingual School y como una actividad que nos enfocamos todos los años de venir a visitar a todos nuestros abuelitos, todos los chicos trabajando con ellos el valor de la solidaridad, el amor y siempre darnos apoyo uno con otro. Que me acompaña aquí, madre delegada de uno de los cursos, Wendy Ten. Estamos con un regalito especial a todos los abuelitos. Le hemos traído también el equipo de maquillistas, dándole un poquito de amor con los masajes y compartiendo canciones, oraciones con todos ellos que cada año lo visitamos. Y compartimos este momento especial. Más que nos dan, que nosotros darle a ellos. ¿Qué tiempo ya llevan realizando esta actividad? Ya tenemos más de seis años realizando esta actividad con los grupos de séptimo y octavo. Wow, qué bien. Los chicos se integran muy bien por lo que veo. A mí les encanta. Es una actividad que verdaderamente aprenden mucho. El hogar San Francisco de Asís lleva ya 68 años laborando y a lo largo del tiempo ha atendido un aproximado de 13 mil ancianos que han pasado por aquí, a los cuales han brindado ayuda en todo el sentido de la palabra. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito la Navidad, qué ambiente tan agradable y qué bueno que personas se motiven a ir a este tipo de lugares para ayudar a este tipo de personas. No solamente en lo económico, no solamente llevarles cosas materiales, sino también que se dirijan a ellos para hablar, para tener un momento de comunicación, porque también ellos lo necesitan. Claro, ese afecto. No son los más viejitos de la casa, son los más sabios de nuestra población. Gente que han pasado su vida útil, que han entregado horas, tiempo, años valiosos a nuestra sociedad. Y ahora un poco más tranquilos también merecen que esa misma sociedad les retribuya lo que han hecho por todos nosotros y que gracias a ellos también podemos disfrutar de tantas facilidades. Y que como tú bien dices, es decir, no es solamente regalar objetos, se regala tiempo, se regala sonrisas, se regala cariño. Y qué bueno ver a estos jóvenes que van para allá a regalar alegría. Así es, y que es increíble como estas personas de la tercera edad se disfrutan, señores, cualquier cosita, lo más mínimo, el más mínimo detalle, lo disfrutan a total cabalidad. Qué bueno, se pasó, vi que lo pasaste genial y qué bueno de poder tener ese espacio. Feliz Navidad para ellos también. Así es.